¿Cuándo quieras? Vamos a apuntar. 6. El número de móvil bien visible. Si te pierdes, en vez de llorar, buscas al señor policía y le enseñas tu brazo. Apuntar el teléfono en el brazo del niño es uno de los consejos de policía y guardia civil para evitar que los más pequeños se pierdan. No, no la soltamos del brazo de todas las maneras. Nosotros vamos muy pendientes de ella. Con las aglomeraciones navideñas hay que aumentar la atención. Con el barullo que hay de tanto público no se puede no fiar. Hay que tener bastante cuidado. Cuidado, sobre todo, con bolsos y carteras. Me dio cuenta cuando llegué a casa, que no tenía el monedero. Yo cuando he ido por si acaso. Pero no solo se compra en la calle. En navidades se dispara la compra por internet y los fraudes. Estar muy al tanto de los correos basura que nos entran diariamente. En estas fechas también se viaja más y la policía aconseja. No dar señales evidentes en nuestro domicilio de que la casa está vacía. Desde hoy está activo el dispositivo especial de vigilancia de los cuerpos de seguridad del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!